Como que tanta cosa en la mente, sí fue como un poco de, ok, voy a explotar y voy a caer en un colapso, pero... ¡Aquí está la que siempre me interrumpe! Mira justo, qué timing tan chido tengo, ¿no? Sí, siempre es como, y chicos... Lía, di lo que tengas que decir, así, me encanta. Al principio, este, el primer día yo estaba como muy nerviosa porque, pues sí, había estado en todos los demás musicales, pero no como coreógrafa. Además, este, conté con la ayuda de Juan Carlos, que es de la carrera también, mejor conocido como Rígens, este, para, para como el montaje y eso. Pero el primer día y los primeros días estuve sola y fue cuando recién me conocían, ¿no? Entonces, muchos era la primera vez que me veían y, sobre todo, por eso de las edades, que es como... Y ella va a ser mi coreógrafa y mi directora y, si tiene más edad que yo o menos edad o él, tiene la misma edad. Pero bueno, al principio estuvo, estuvo bastante bien. Yo estaba medio nerviosona, pero ya el calentamiento empecé así, muy segura. Después, este, después el calentamiento, que, pues es importante porque si no se lesionan o vienen fríos, no sabes de dónde vengan. Entonces, pues hay que preparar un poco el cuerpo a lo que va a ser. Y el primer día de montaje todos reaccionaron bastante bien. Yo no sé cómo hice porque era cuando más, este, cuerpo de baile había. O sea, se fueron saliendo. Gracias también a los que se salieron porque, pues, fueron parte de esto, ¿no? Y yo aprendí muchísimo. Los primeros días hubo, hubo varios integrantes que ya no están, que, que fueron como, como groseros. Así que era como, no sé yo, así, vénganse, ya estoy montando y bla, 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 y apréndanselo. Y faltaban ensayos, entonces llegaban el tercer día, yo ya había avanzado. Y era como, vénganse, traten de agarrar la onda en lo que vamos. Ahorita repito más o menos lo que ya monté. Y era como, con caras así de flojera, así, uno principalmente. Y yo, ¡ah! Yo así, ya, sáquenme de aquí, Sergio, ven y ayúdame. Entonces, fueron como detallitos así, de actitud o de faltas. Sobre todo de faltas que mucha gente falta a los ensayos. Que sí es como, ¡ay, no, no puedo! O sea, porque no se lo aprenden, entonces al día siguiente están chocando con todos. Y es un relajo. Pero bueno, todo y salió. Creo que, este, no sé, es una de las coreos que más me han gustado. Veo a ser único de este lado, veo a ser único de este lado, diversión. Y ese concepto es súper divertido, ¿no? Y ese no me dice nada. Tienes que van a entrar a ser, y veo a la gestión. Entonces, ese es un saludo súper grande, ¿ok? Va a pagar atrás de la gente. No, porque sea mía, o sea, lo hacen muy bien los chavos. O sea, la verdad, los papás se lucen, los niños malcriados así, son increíbles. O sea, cada uno tiene un personaje único y especial. Y pues hacen magia con esa coreografía, ¿no? Este, con Pleasure Island, ay, mi hija, se pone todo tenso así. Porque pues va en primer semestre, pero es un artistazo tremendo. Este, tiene muchísimo talento. El ensayo de ayer, que fue así como el día yo así, no, suéltate más, el torso, y bla, bla, y no sé qué. Y las dos así, no, 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 acaricia a una chica, guíñale el ojo a otra. Porque es una corea como muy coqueta, este, de su parte. Ayer fue la primera vez que se soltó, porque todas las demás veces estaba como un poco tenso y preocupado, pues, por la voz, por cantar, por actuar, porque, pues, sí, o sea, abarcas muchas disciplinas en una misma que cuesta trabajo, claro. Este, y Pleasure Island no me costó trabajo montarla, o sea, fue como más mi estilo, que es como la música y todo esto, le pude meter como cositas de hip hop, jazz, por ahí más o menos la tendencia. Este, satisfacción garantizada, me gusta por lo creepy, porque todos están así como, sí, Gepeto, compra un hijo perfecto y vas a ver que va a ser lo mejor y así, y deja ese pinocho en paz y que se vaya y que haga lo que quiera, porque tienes que comprar uno que es mejor. Este, de Bon Ragazzo, ¿no?, que es el creador de los niños perfectos, está increíble esa coreografía, porque es como súper, no sé, los niños tienen sonrisas así como de, ajá, soy perfecto, así súper raro, y los papás es como, compren un hijo perfecto, porque es lo mejor, entonces, tiene esa como tendencia, este, no sé, como, como rara, o sea, que se va totalmente en contra de lo cursi que viene de papi, Pinocho, Gepeto, y oh, te amo, papá, y todo eso, o sea, como que en esa coreografía es como todo lo contrario, o sea, como muy, muy, muy rara la onda, entonces, yo quise como meterle también ahí más, más todavía, o sea, como ese sentido, pues sí, creepy de, 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 de compra un niño perfecto creado por una persona, o sea, está como medio rara la onda, entonces, por ahí, traté de, de salvar las coreos que no se vieran tan cursis. ¿Qué es lo que te ha pasado en la coreografía? O sea, bailas flamenco, ¿no? Y yo, sí, pero, ¿cómo, qué? Aparte, yo no conocía la obra, este, yo nunca había visto y no me puedo levantar, yo, o sea, no conocía a nadie, llevaba un mes aquí, y entonces, pues, ese fue mi primero, ¿no? Entonces, que monté dos coreos para dos personajes y, y ya, en el género flamenco. Después, todos los demás musicales he estado como bailarina, y en el musical de, solo en el musical de West Side Story, fue en el único en el que yo tuve un personaje, pero he estado como en todos los musicales, en diferentes papeles. Como ya dije, en el primero fui asistente, pero también ayudé en, así, a Yayo, en producción, en que todo saliera bien. Después, en el segundo fui bailarina, en el tercero fui actriz con, o sea, cuerpo de baile también, y en el último otra vez fui cuerpo de baile. Entonces, este, principalmente, yo creo también que fue porque este musical mezcla como circo y danza. Entonces, este, últimamente he estado como muy a la entrada en el circo, de eso se trata mi tesis. Y, pues, Sergio me dijo, no, o sea, quedas perfecta para este musical por los conocimientos que estás adquiriendo de circo y de, más los de danza, que ya estás por salir, que has estado en todos. Entonces, ya conocía como, de todos lados, como, eso que podía servir y ayudar. Por ejemplo, a Lía, en la parte de dirección, muchas veces era como, Lía, no te estreses. Yo sé como, Lía, no te estreses en esto porque yo conozco el lugar y así es, así es, así es, así. Este, no sé, o sea, como que he podido ayudar en otras cosas más que solo en coreografía por el simple hecho de estar como en todos, así, en todos los musicales que ha hecho la universidad. Lo primero que hice fue ver la película, la versión que hay de mi hijo Pinocho. Eso fue lo primero que hice. No me gustó nada, sin nada, ningún cantante se me hizo bueno. La actriz principal no me gustó tampoco, Pinocho no me gustó, no me gustó nada. Y no había coreografías de dónde basarse o de dónde tener como una idea, porque, por ejemplo, Toys, que para mí es como la principal de este musical, era como Toys, tarirarirariraram, Toys, tarirarirararam, Toys, o sea, no pasaba nada, nada. Entonces, en un principio me frustré porque fue como, ok, ¿y de dónde? O sea, sí, me imagino la historia, sí, ya vi de qué trata y los papás que no quieren comprar juguetes y los niños malcriados, pero no tenía como una base, como si fuera otro musical que fuera un clásico y ya ves y, ah, ok, más o menos por aquí, aunque cambies los pasos y... Pero después me gustó tener esa como libertad de creación, o sea, que yo podía montar lo que yo quisiera desde aquí y no tener como ni comparación ni nada, porque además es la primera vez que se monta aquí en Latinoamérica. Entonces, no tenía como esa tendencia de alguien más hacia dónde ir, sino más bien era como mía. Entonces, escuché la música, el soundtrack, que no es tan... o sea, sí es parecido, pero no al que estamos haciendo. Entonces, pues yo traté de montar los pasos, más o menos ir creando historias, creando personajes en el cuerpo de baile. Y después, ya que me dieron la canción, sobre todo la letra, ya con la letra que iba diciendo, no, hijito, no lo toques, entonces yo iba así como, ah, ok, ahí puedo poner los papás, yendo hacia los niños, hablándoles, regañándolos. Entonces, así fue surgiendo, o sea, como me guié sobre todo por la letra, por el ritmo y pues como por la esencia, por lo que yo quería como dar. Me tiene nerviosa que ya viene el estreno y pues, quieras o no, es como, dependes del trabajo de los chicos, que yo sé que lo van a hacer increíble, pero es como, ah, mi trabajo, los profesores, soy tesista, y cómo voy a montar algo chafa o que salga mal o que salga sucio. Entonces, estoy así como un poco perfeccionista de, porfis, el brazo va, la derecha, el brazo, la pierna, la cabeza, vean, expresen, sonrían, la mirada hacia el público. O sea, como que todo eso me tiene como un poco estresada porque han pasado muchos ensayos en los que yo estoy, ay, los brazos otra vez, chicos, así, y lo volvemos a pasar, los brazos otra vez, así. Sí, pero, pero, o sea, la actitud ya está, ya todo está súper bien, súper bien montado y ya, o sea, espero que salgan muy bien. Generalmente los estrenos son un poco caóticos, entonces yo espero que este estreno, este, salga todo de maravilla y la gente que venga, pues nos recomiende. Este, y cuando me dijeron Pinocho fue como de, ok, va, sí, no entiendo muy bien, o más bien como que la creatividad no, no, no la sentía al máximo y cuando escuché la música, cuando vi la historia, cuando todo eso, o sea, los chistes, los chistes que tiene la obra son geniales, no sé, o sea, como que me empecé a adentrar más y a que me gustara más la obra. Entonces, pues sí, eso fue lo que más, más, más me gustó, yo creo, el proceso, el proceso está increíble también. Y ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!